Se ha hecho esperar, pero ya está aquí. Capitana Marvel, el primer personaje femenino que protagonizará en solitario una película de Marvel Studios, lanza su primer tráiler de cara a su estreno en marzo del próximo año. Brie Larson, ganadora del Oscar a la mejor actriz en 2015 por la habitación, encarna a Carol Danvers, una antigua piloto de las fuerzas aéreas estadounidenses, que contacta con una raza alienígena, los Kree, y obtiene increíbles poderes. El tráiler de menos de dos minutos de duración arranca con la protagonista aterrizando en un blockbuster, un guiño a la época en la que está ambientado el film Los 90. Allí, un rejuvenecido digitalmente Nick Furia se encuentra con Carol Danvers, que intenta explicarle lo complejo de su naturaleza, mitad terrícola, mitad extraterrestre. Danvers, que ha pasado mucho tiempo fuera, intenta explicar con dificultad cómo intenta conciliar lo que queda de la terrícola que un día fue con su nueva y poderosa naturaleza alienígena. Junto a la oscarizada Brie Larson, completan el elenco protagonista de la película Jude Law, Samuel L. Jackson y Lee Pace, entre otros. Capitana Marvel, dirigida por Anna Boden y Ryan Flick, será el penúltimo film de la fase 4 de Marvel, que finalizará con el estreno en mayo de 2019 de Vengadores 4 y llegará a los cines el 8 de marzo del próximo año.